Bien, está en línea Magui, benvenuto, es directora ejecutiva de Educar y Crecer. Magui, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y bueno, nada, con un tema que quiero que sepas que para nosotros es una constante, no una cuestión episodica, que es el drama de la educación, el drama del colapso de la educación, en particular en Argentina, y este trabajo que ustedes han hecho y que están proponiendo en comparación entre Argentina y América Latina, la verdad que provoca un inmenso dolor, ¿no? La verdad que sí, creo que, bueno, estos son trabajos que por primera vez ponen números y le dan una cara, ¿no?, a este dolor que por ahí venimos sintiendo hace mucho tiempo por lo que es el estado de educación en Argentina, y creo que estos números es como que le dan una descripción precisa, ¿no? Claro, contanos un poco de esos números que creo que en particular, y no es extraño que así sea, afectan a los desfiles económicamente más bajos del país, ¿no? Mirá, hace muchos años como que venimos mostrando como que los números en los desfiles más bajos del país son más preocupantes, y estos son los constantes que se repiten en el mundo entero, o sea, estos números en este momento están mostrando que 6 de cada 10 estudiantes en los desfiles más bajos terminan tercer grado sin comprensión lectora, que es una estadística estadounidense, pero esta estadística no se detiene en los desfiles más bajos, o sea, si uno toma los números globales, uno de cada dos estudiantes en Argentina termina tercer grado sin comprensión lectora, y de los desfiles más altos, uno de cada cuatro estudiantes termina tercer grado sin comprensión lectora. Entonces, esto demuestra que la crisis educativa en Argentina claramente afecta a los desfiles más bajos en una proporción mucho mayor, pero la educación argentina en su globalidad está sufriendo, y está sufriendo en una de sus competencias más básicas, que es la lectura. Si los estudiantes de tercer grado no llegan con una comprensión lectora satisfactoria, esto claramente va a afectar a las transitorias escolares a lo largo del sistema educativo, y podríamos estar acá encontrando una de las causas del fracaso de los estudiantes en la secundaria y del fracaso de los estudiantes al terminar la primaria. Bueno, está todo vinculado, de hecho, lo que ha habido, o lo que hay, en realidad no es que pasó, sino que está, es una determinación muy fuerte en la idea de que igualar es simplificar y que igualar es, digamos, empujar hacia abajo, ¿no? Es decir, no que todos se esfuercen, sino que todos se esfuercen menos, y entonces, bueno, queda muy liberado a la suerte de cada uno, a quién es esa personita que está yendo a educarse, a qué le pasa en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la tarea de la escuela argentina ha sido muy noble en incluir a la mayoría de los estudiantes, niñas y adolescentes, adentro del sistema, pero creo como que la deuda no está saldada, ¿no? Que todos los niños, niñas y adolescentes estén adentro de la escuela no alcanza para nosotros poder decir que nuestro sistema educativo es un sistema educativo inclusivo. O sea, esta escuela debe poder enseñar las competencias mínimas. Acá estamos hablando de alfabetización, competición lectora, saber leer y escribir. No estamos hablando ni siquiera de habilidades como más hospitales o de pensamiento crítico, ¿no? Bueno, un sistema educativo en donde uno de cada dos estudiantes, la mitad de los estudiantes, no se alfabetiza hacia el final del primer ciclo de la primaria, hacia el final del primer grado, es claramente un sistema educativo que está no solo generando desigualdad futura, sino que está asegurando como el fracaso de la mitad de sus estudiantes en su trayectoria escolar futura, ¿no? Sí, sí. Bueno, digo, esto es la mirada y el foco puesto sobre los chicos y qué pasa con los chicos, pero también tiene que llevar a una visión más global y omnicomprensiva del problema, que son por un lado los planes de estudio, pero por otro lado el tema de la formación de los docentes, ¿no? Sí, creo que, a ver, encontrar las causas de este fracaso, o sea, es una tarea bastante compleja, porque como creo que cualquier fenómeno, o sea, es un fenómeno multicausal, ¿no? Tiene que ver con la formación docente, tiene que ver con los índices de pobreza, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la salud, tiene que ver con un montón de cuestiones que nos llevan a esta realidad, y creo que entonces la conclusión que yo puedo sacar de esto es que nos tiene que interpretar como sociedad en su conjunto, ¿no? Es que su problema tiene que entrar en la agenda política allá, porque una sociedad en donde uno de cada dos chicos termina en tercer grado, sin leer y escribir, no es una sociedad con un futuro viable. Y realmente me impresionó, o sea, me entristece mucho que este tema no sea un tema que hablemos todos más seguidos, ¿no? Este es un tema que tiene que entrar en la agenda política y en la discusión electoral de este año de forma urgente. Sí, en verdad, si vos mirás, podría decirse que a excepción de este gobierno, que ni siquiera lo citan ni lo tienen en la agenda, no ha habido gobierno en democracia que no se lo planteara. Lo que ocurre es que nos vamos en encuentros, nos vamos en reuniones, nos vamos en debates, pero las pelotas que se cortó. Mientras nos reponemos, quería mirar esto, ¿qué pasó en la Argentina cuando Sarmiento creó el sistema educativo argentino? Argentina en aquellos años tenía como cualquier nación del mundo una situación de analfabetismo galopante, ¿no? Fijate qué datos. Esto es un dato impactante, ¿no? El primer censo nacional lo realizó Sarmiento en el año 1869. Había un millón ochocientos treinta mil habitantes. El ochenta y siete por ciento era analfabeto. Un desastre. Al conocer el resultado, Sarmiento reunió su gabinete y les dijo, señores ministros, ante los primeros datos del censo, perclamo mi primera política de Estado para un siglo. Escuelas, escuelas, escuelas. La educación fue prioridad desde 1869 hasta 1960. Y a partir de allí, como en tantas otras cosas, estamos en un demérito del cual hablamos mucho, pero no encontramos el camino para que las cosas se resuelvan. Maggie me decías cuando se cortó la comunicación. Sí, a ver, yo te podría decir que esto también hay que contextualizarlo y esta crisis que tiene Argentina en términos educativos hay que contextualizarlo también en una crisis que hay a nivel mundial, ¿no? O sea, porque claramente las instancias han cambiado, claramente las competencias que se necesitan en el siglo XXI para un insertarse en el mercado laboral han cambiado, están cambiando y creo que aún no sabemos cuáles van a ser las necesidades de un futuro, ¿no? Y esta crisis a nivel de educación es algo de lo que se habla en todos los países porque creo que estamos repensando lo que debería hacer la escuela para el siglo XXI. Bueno, no obstante, en este sentido, como que quiero contextualizarte esta crisis argentina como no un fenómeno únicamente argentino, no obstante, estamos hablando de las habilidades mínimas, ¿no? Que son habilidades mínimas. Claro, pero a ver, yo vengo escuchando desde mucho tiempo, desde la década del 90, por decirlo de alguna manera, la idea de que, bueno, de que todo está cambiando, que la tecnología, en los 90 aparecía internet, aparecía la computadora, ahora, no había escuela privada que no se, digamos, si la escuela privada no tenía una sala de computación, poco menos carecía de estatus, era un demérito, llegar a que una escuela pública tuviera su sala de computación era una, qué sé yo, una hazaña extraordinaria de la cooperadora de padres, bueno, todo eso lo hemos visto, pero acá estamos hablando de que no aprenden a leer. Exacto. Bueno, si no nos abocamos a que aprendan a leer, a la cuestión básica de las matemáticas, a una cuestión más abarcativa del conocimiento, por caso de las cuestiones sociales e históricas, porque todo lo demás viene después. Totalmente, totalmente, creo que igual esto también tiene que ver mucho, se relaciona bastante con una pobreza que en Argentina es cada vez más estructural, ¿no? O sea, son niños y niñas que llegan a la escuela sin un montón por ahí de habilidades lectoras, o sea, como que en la casa, como su sociedad no es cercana, digamos, contribuyen a darle. Y esta pobreza estructural, o sea, como que, nada, de alguna manera u otra, nos presenta niños y niñas en un primer grado que por ahí los docentes no están preparados para recibir. Claro, es así. Bueno, gracias por el trabajo que hacen, gracias por el tiempo que nos dedicas, y bueno, hacer esto que son, digamos, poner alertas en algo que es presente y ocurre cada tiempo, y que hay que, evidentemente, generarle elementos provocadores para que se hable de ello. Es muy amable, Maggie. Buena jornada. Totalmente, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, seguimos nosotros en un instante, estamos en la 99.9, estará Maggie Benvenuto, directora ejecutiva de Educar y Crecer. Gracias.